Las puertas se han cerrado, pero no con ellas la hospitalidad. Chefs, dueños de restaurantes y trabajadores han salido rápidamente al rescate de sus compañeros desempleados debido a la cuarentena por el coronavirus en Washington y otras ciudades de Estados Unidos. Desde que la crisis sanitaria se ha agudizado en el país, cada tarde decenas de platos están listos en un restaurante de la capital estadounidense para ser recogidos por quienes perdieron su empleo o cuyo horario se ha visto reducido debido a la pandemia y no llegan a fin de mes. Uno a uno, quienes antes eran los encargados de servir o preparar platillos para otros, presentan una identificación y un comprobante de haber trabajado recientemente en el sector de la hostelería y reciben una cena de las entre 200 y 300 que se preparan cada noche para llevar. Además, también ofrecen productos de higiene personal. El gesto ha llegado al corazón de muchos de los trabajadores en esta situación y Demitian Gilbert, mánager de Sukkotash, Penn Quarter, explica que le emociona ver sus reacciones. La idea, bautizada Restaurant Workers Relief Program y que opera en 14 ciudades del país, está respaldada por el chef Edward Lee mediante su fundación, Iniciativa Lee, con el apoyo de Jason Berry y Michael Reginbog, fundadores de la cadena de restaurantes Ned Hospitality & Design.